Hola, bienvenidos a Android 5x1. Hoy os traigo el unboxing y las primeras impresiones de un terminal que en la mano sienta muy pero que muy bien. El Walder Wiam 71 Plus. Vamos con el unboxing después de la intro. ¡Comenzamos! Pues aquí lo tenemos. Vamos a ir abriendo la caja. ¿Qué nos vamos a ir encontrando en el dispositivo? Como veis aquí podemos apreciar las características. 5 pulgadas en resolución HD 1280x720. Micro USB para la carga, YAT 3.5, bueno lo típico. Procesador, que creo que esto es bastante, bastante importante, al menos creo que es algo que se suele mirar muchísimo. Nos encontramos un procesador de 8 núcleos a 1.3 GHz, por aquí. Es un MTK6753, ¿vale? 8 núcleos a 1.3 GHz. Creía que este procesador llegaba hasta 1.5 GHz, supongo que lo habrán bajado un poquito, porque, como vemos, tiene 2400 mAh, que unido al HD, ya que le hayan bajado un poquito el procesador, pues supongo que conseguiremos que el dispositivo aguante el día sin problemas. Ya os lo comentaré en el análisis a fondo que veréis la semana que viene. Memoria Flash EMMC, o sea, la típica memoria que llevan los dispositivos móviles, de 32 GB y 3 GB de memoria RAM. Se puede ampliar con una tarjeta de memoria de hasta 64 GB, ¿vale? Que no lo pone por aquí, creo, pero ya os lo digo yo. DualSIM, 4G, sensor de huella datilar TouchSafe, es decir, se puede usar en 360 grados, da igual como pongas el dedo, que lo puedes usar de esa forma. Hasta 5 dedos diferentes, ¿vale? Y bueno, Android 5.1 Lollipop, que ya os avanzo que la personalización es prácticamente inexistente, así que vamos a tener una experiencia muy, muy Android Stock, por lo tanto, supongo que con todo el hardware que lleva, el conjunto hardware software será bastante satisfactorio. Vamos a abrir un precinto más que tenemos aquí. Bueno, en primer término, tenemos el terminal boca abajo, muy inteligente, porque normalmente las empresas lo ponen boca arriba y si se pega un golpe fuerte en la caja, pues se rompe la pantalla. Yo, ya os digo, yo he trabajado en telefonía y me ha pasado dos veces eso, ¿eh? Que he abierto la caja al cliente y estaba la pantalla rota. Bueno, una goma espuma para que se proteja bastante bien. Y aquí tenemos el terminal que vamos a dejar reservado en un lateral. Y vamos a ver qué más se incluye en la caja. Vamos a centrar esto un poquito. Bueno, vamos primero con este departamento. Herramienta extractora, pinchito, como lo queráis llamar, que graciosete. Así parece una cara feliz. Más cositas por aquí. Tenemos cable de carga. Ahí va. USB, micro USB. En este caso no han apostado por el USB, por el USB tipo C, pero bueno. Estos son los auriculares, que también os hablaré de ellos, los probaré para saber si es correcto su funcionamiento, si se oyen bien, si no se oyen bien. Ahí tenemos la gama del producto, YAM o WIAM. Lo dejamos también por aquí. Y esto es la clavija. Uy, que se me cae. Esto es la clavija para utilizarlo junto con el cable. ¿Vale? Una clavija negra, el cable negro, el teléfono negro, todo en consonancia. Esto tiene un acabado negro piano, que podéis apreciar aquí. No lo voy a desembalar porque no lo voy a usar. Voy a utilizar... Bueno, sí. ¿Qué narices? Tengo que utilizarlo, claro, porque a lo mejor la salida no es la misma que el que yo tengo. Sí, utilizaré el que viene con el teléfono. Y más cositas que vienen por aquí. Esto ya supongo que serán... ¡Uy, qué cantidad de papelajos! ¡Madre mía! Certificado de garantía. Después tenemos aquí, bienvenido, William, 71+, me mola mucho esto. Hay guías y hay guías. Este está muy bien porque está con los bordes redondeados. ¿Os puede parecer una tontería? Pero llevar a cabo todo esto, desarrollar estos simples, entre comillas, papeles, llevan yo un tiempo. Más cositas. See you in English. Bienvenido al portugués. Supongo que al portugués de portugano de Brasil. Forma parte de la comunidad Big Button. Big Button, bueno, esto os lo explicaré un poquito más adelante cuando haga el análisis del dispositivo porque es una comunidad para tener acceso a contenidos premium. Ya os lo comentaré, ¿vale? Y hola, esto es... ¡Hola, qué bueno! Esto es... ¡Me encanta! Me encanta que incluyen estas cosas. Un protector de pantalla... ¿Es mate? No, es Glossy. Un protector de pantalla Glossy. Y una gamuza para limpiar nuestro dispositivo. Fernando del Moral, si estás viendo esto, que sé que lo estás viendo, estarás enamorado ya de la marca. Solo por incluirte una gamuza para limpiar tu dispositivo ya te han ganado. Y bueno, vamos a ver el dispositivo en sí. Vamos a abrirlo. Todo, como veis, muy bien protegido, con diferentes bolsitas. Y aquí lo tenemos. Vamos a quitar el plastiquito. En la parte de atrás creo que no lleva plastiquito. Bueno. Terminal. Un diseño impecable, pero impecable. En la parte superior tenemos el JAT de 3.5 para la toma de auriculares. En la parte izquierda tenemos la ranura para las tarjetas micro SIM y la tarjeta micro SD. Parte derecha para los botones de volumen más menos y el de bloqueo. Parte inferior para el micrófono, puerto de carga micro USB y el altavoz más bien. Parte trasera, cámara de 21 megapíxeles con un flash doble en LED. El logo de la marca, el modelo del terminal. La marca en sí, Walder. Y en la parte delantera tenemos una cámara que ahora mismo me acabáis de pillar. La cámara delantera es, joe, acabo de verlo bien. 13 megapíxeles. Vamos a ver después el comportamiento de las cámaras en el análisis que veréis próximamente. También dispone de un flash en LED. El altavoz para las llamadas y un botón. Vamos a encender el dispositivo. Y un botón físico que hace las veces de lector de huellas, ya os digo, en 360. Botón de retroceso y botón de multitarea. Y poquito más. Voy a probarlo muy a fondo. Lo voy a utilizar eso sí, obviamente, como teléfono personal, claro. Voy a probar también llamadas, conectividad en exteriores. También en exteriores el tema de que la pantalla se vea mejor o peor. Y bueno, vais a tener un análisis bastante en profundidad de este dispositivo. Y hasta aquí el unboxing del Worlder WIAM 71 Plus. Espero que os haya gustado. Si tenéis algún tipo de duda, recordadme, o algún tipo de prueba que queréis que le haga, o algún juego que queréis que pruebe con el terminal, me lo dejáis en la caja de comentarios, así como cualquier opinión que tengáis al respecto. Dadle al like, suscribiros si todavía no lo habéis hecho, y os veo en próximos vídeos aquí, en Android 5x1, porque soy kit de gafas, y prometo hacerlo. ¡Gracias!